¿Qué cojones? ¿Sigue el agujero de aquí? ¡Hostia! ¡Ah, vale! ¡Pinchaba! ¡Pobrecito! ¡Eh, lo puedo mover! ¡Hostia, el nuevo mapa! ¡Dios! Nada, voy a que ir a mis ojos. ¡Lol! ¡Ah, que hay gente! No, pensaba que... A ver, es normal que haya gente, ¿no? No sé qué coño pinchaba. Vale. Y se terminó la música. Me estaba gozando. ¿Qué es esto que tengo? Caña de pescar. Vale. Ah, tengo en el inventario. Aquí. Vamos a pescar. Hostia, que viene en persona. A ver, dejar de hacer el gilipollas, aunque siempre lo hago. ¿Tiene concha, mi tío? Eh, son bots, ¿no? Son bots. Que yo matando... Un poco difícil. A ver. Coño, ya. Está al otro lado. Me cago en la puta. A ver. Coño. No, que hacen descubrirse. ¿Cómo? Ah, que se... Hostia, cómo mola. Se va poniendo en color claro las zonas que voy visitando. Las que no están oscuras. ¿Qué coño? Acabo de salir un momento y... Me encuentro con esto. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué se supone que pasa? ¡Congratulations! Vale. Un objeto conseguido. No. Sí, pobre, no tengo para comprarlo. Este. Cometa. Vale, muy bien. Ya sabéis. Código sin bomba, rebaja y gratis en la tienda de Fortnite. Ya, vale. Por fin se pone a grabar. Me cago en la puta. Que no me grababa él. Venga, vamos aquí a... Interrogación, interrogación. Bueno, no. Aquí ni siquiera sale interrogaciones. Venga, vamos a ver cuántos segundos aguanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hostia. ¿Cómo se sube en el nivel? Qué bien. Noventa. Noventa y tres. Noventa y ocho. Quinientos. Cuarenta. Dos. Tres. Menché que la había cajado. O sea, no sé qué hago rompiendo la madera que hay debajo del cofre. Un poco más. ¿Esto qué es? Vale. Sigo sin saber qué es, pero vale. Ocultar. ¡Hostia! ¿Puedo cónderme aquí dentro? Y campear. Toma, a tomar por culo cofre. A tomar por culo techo. A tomar por culo suelo. A tomar por culo edificio entero. A tomar por culo árbol. A tomar por culo mis armas. A venga, a pisar el huerto del vecino. Qué divertido. No, venga. A tomar por culo esta cosa que no se le es. Mala puntería, mala puntería. Pa' adentro. Vale. No he pescado nada. Hostia. Aquí hay un charco, ¿eh? Un charco. Bueno, a ver. Un lago, no sé. Que un charco. Esto... Ahora, pero es que hay que tener paciencia. ¿Qué cojones? Me pesco a mí mismo. ¿Qué es esto? Ah, pa' comer. Pa' comer el pez. Hombre, a ver. Ya sé que un pez se va a comer. Vale. Dejadme. Otra un poco, ¿no? Ah, no. Otro pez de mierda. Hostia, si puedo nadar y todo. Experimenta y mejorada. 25 jugadores restantes. A ver, si no me encuentro con una sola persona, bot o lo que sean. Solvete de pescado. Solvete de pescado. Hostia. ¡Eh, mi caña! Vale. ¿Me puedo pegarle a los peces? Puro peces de mierda. Aquí... Un árbol... En un barco. ¡Ah, vale! Y podría atraer a jugadores con la caña. Como en Minecraft. Me molaría, ¿eh? No, con la caña no. Quería dar al pico. Coño. ¿Esto qué es? Ah, piedra. Vale, eso que soy gilipollas. Ah, vale. Que voy contra corriente. Ahí, vale. Ya entiendo por qué iba tan lento. Coño. No puedo. ¿Dónde está la persona? Madre mía, le he quitado 100. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Quién? 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 ¿Quién es? Madre mía, que le he matado. Es un bot, ¿no? Es otro bot. Me voy a quitarme la... Puta caña. Me voy a llevar donde está el otro. ¿Dónde está la puta mierda esa? Hostia, aquí viene persona. ¡Toma! ¿Qué cojones, tío? No, en serio, o sea... El de antes a lo mejor. Pero ahora tiene que ser un puto voz entre la regla, ¿no? O sea... Si este es súper raro, X-1-1, ¿qué coño haces? No, voy a construir aquí una torrecita. Un poquito más alto, ¿no? Madre mía. ¿Qué coño? Vale, ¿ahora? Ah, que lo he construido esto de techo. ¡Qué bien! Vale, vamos a ver. ¿Dónde está la persona? Es que voy a quitar esta puta mierda. No me jodas. Esta cosa de aquí la he construido yo, ¿no? ¿Qué coño, tío? ¿En serio? Vale. Bueno, vamos a campear aquí un poquito. A ver. Espero que se grabe esto. ¿Qué me estoy... O sea, me estoy quedando sin espacio. Vale, a ver. ¿Dónde coño está la persona que falta? Esto será un gasto de materiales innecesarios y lo que sea, pero... ¿Qué coño hago, tío? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? Otra vez el techo este los cojo. Mira, ¿quieres venir ya a partirme la cara o al revés? Un poco difícil, a no ser que sea un puto bot. ¿Dónde está, tío? Está en la zona pequeñísima. Qué susto, tío. Qué susto. Qué susto, ¿dónde está, dónde está? Bueno, aquí se me paró de grabar. Una pena porque había ganado mi primera partida. De... De Fortnite. Pero no pasa nada que os dejo... Una captura por aquí. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo que es falso? Ah, espera, espera, que esto es demasiado antiguo. Perdonad. Ahora, esto mejor. Esto mejor. Espera, ¿qué es esto que hay aquí? Bueno, yo me voy. Vale, me voy a cagar un poco en la puta que... ... Y ya está... Así... No...